suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones un saludo para todas las personas que hasta ahora nos acompañan en este interesante tema entonces para entrar en materia hemos preparado una presentación que a continuación me permito compartirlas entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del impuesto de renta diferido el cual tenemos que tener en cuenta para este cierre contable el año 2021 y el que vamos a manejar en los años subsiguientes al año 2022 ese es un tema bastante interesante sobre el cual pues hemos recibido abundantes cuestionamientos muchas dudas que esperamos que en el día de hoy las podamos responder y tengamos claridad para que podamos adelantar nuestro cierre de ese ciclo contable sin ninguna novedad básicamente todos estos temas han surgido por una normativa y una reglamentación que hemos tenido durante el último tiempo entonces la idea del día de hoy es que vamos a repasar toda esta normatividad vamos a revisar los antecedentes y vamos a hacer un ejercicio teórico y práctico para que pues podamos entender cómo debemos hacerlo correctamente y que no vayamos a tener por allá ningún problema a la hora de adelantar nuestro cierre de ciclo contable entonces el impuesto de renta diferido como todos como todos sabrán es un mecanismo financiero que permite reconocer los impuestos que se pagan anticipadamente los cuales serían activos por impuestos diferidos y las obligaciones futuras de pagar impuestos que son pasivos por impuestos diferidos básicamente lo vamos a calcular de acuerdo a las diferencias temporarias ocasionadas por la conciliación entre normas fiscales y nuestra contabilidad básicamente ese es un tema que vino totalmente arraigado con las mis los contadores los colegas un poco más veteranos recordarán que los principios contables generalmente aceptados por colombia allá con nuestro decreto 26 49 26 50 del año 93 pues que era como llevábamos después la contabilidad la llevábamos de una forma totalmente fiscalizada entonces nuestras diferencias respecto a nuestra contabilidad y a nuestras normas fiscales eran mínimas por eso a pesar de que el impuesto de renta diferido es un tema que venía con esos principios de contabilidad generalmente aceptados pues la mayoría de nosotros simplemente pasaba de largo ese tema básicamente con la entrada de las nif y al adoptar diferentes criterios a la hora de medir y estimar diferentes rubros del balance general pues nos hemos encontrado con que tenemos diferentes diferencias y algunas de esas diferencias nos han hecho reclasificar ciertas partidas del balance a través del impuesto recta diferido a través del impuesto recta diferido